¿Cuál es el lugar de la innovación en la Escuela Católica? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Es algo esencial la innovación en nuestros centros? Hola, soy Diana Gil Santa, religiosa de la pureza de María, apasionada por la educación y especialista en innovación educativa. Compartiremos el próximo 8 de agosto estas cuestiones en nuestra charla musical Innovación y Escuela Católica, un sí sostenido a ritmo de Dios. Los esperamos con ilusión. ¡Gracias!